Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Hoy vamos a hacer un video que tenés que estar en el momento justo para hacerlo, pero bueno, un video que nos puede pasar a todos y es muy frecuente. Algo que le pasa a las hembras. Cuando están preparadas, están listas para desovar y el macho intenta abrazar y no puede, o se distrae y la hembra necesita desovar. Es el aborto espontáneo de huevos. Si querés ver las imágenes exclusivas, mira este video. No podría dejar de decirle, esta es la pareja que se salvó del holocausto cambio de agua. Y ya las tengo acá preparándose. No sé si están preparados, pero las tengo acá para un desovar. Para no perder la línea escarapela. Estos tienen el fondo un poco más amarillito. Pero bueno, acá están. Quiero que este desovar se dé así y no pierdo la línea. Igual si la pierdo, ya sé que el serri tiene. Hay un par ya que los tienen. Así que bueno, nada, se los quería mostrar. Bueno, el macho está con la hembra. ¿Sí? Y juguetea, juguetea, pero no en la brasa. Y la hembra está desesperadamente llena de huevos. Por lo que veo, el macho está gordísimo. ¿Sí? Y tiene toda la panza blanca. Y la hembra también. O sea que debe haber, no hay nido. Este es el hermano del nido. Debe haber empezado el abrazo o el desove. O no lo pudo terminar de abrazar. Y la hembra empezó a botar huevos. A hacer un aborto espontáneo. Bueno, la voy a ir mirando un ratito. Y voy a ver si podemos engancharla en el momento justo. ¿Sí? Estos ejemplares fueron preparados 15 días. Estaban listos para reproducir. Los puse antes de ayer. Ayer hicieron nido. Y hoy solté la hembra. A la mañana temprano. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas muy frecuentes. Pero lo difícil es engancharla en el momento que esté soltando los huevos. Haciendo el aborto para que uno pueda ver lo que pasa. ¿Sí? Se genera una pequeña contracción. El macho A, cuando el macho A seguro se excite y largue los huevos. Se genera una pequeña contracción en la hembra y... Y empieza a soltar los huevos. Pero bueno. Vamos a dejarlos tranquilos. Y voy a separar el macho. Es una pena porque era la pareja escarapela. Y tenía muchas ganas de... De estar soltando. Así que ahora voy a tener que prepararla otra vez. Fíjense que la hembra es la que queda debajo del nido. Bueno. Cosa de loca. Bueno. Estas son cosas muy frecuentes que pasan, ¿eh? La hembra estaba preparada y está abortando los huevos. ¿Por qué? Porque el macho está literalmente desconectado del desobre. Hoy estaba haciendo un par de abrazos cuando me fui. Y cuando llegué veo que no hay nido y la hembra está abortando huevos. Esto es muy común. Bueno, esos huevos obviamente no están fertilizados, así que los sirven. Bueno, son cosas que pasan cuando las hembras están preparadas y no ocurre el desobre. Bueno, ¿eh? Intenté hacer la reproducción en una pecera más grande de lo normal. Y es lo que me pasa, mira. El macho pierde la tensión, se queda por otro lado y la hembra se queda con ganas de desobrar y bueno. Y pasa estos abortos espontáneos. Bueno, son cosas normales, ¿eh? Que pasa, no es que la hembra está enferma o está mal. Lo único bueno que nos pasa con esto es que, bueno, al saber que la hembra hoy abortó los huevos, la podemos empezar a preparar a partir del día de mañana y ya tenemos... La cantidad de días. Mirá, 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 mirá cómo se excita en el momento de comer los huevos se excita y... Y la roda más bueno. Es terrible esto. Lo que voy a hacer es tratar de sacárselos y no dejar de que se los coma, porque... sino va a tener como una hinchazón, y quiero que lo digiera bien y no quiero que después pierda su vida por hidropesía. Bueno, sacamos un poco de huevos, la hembra va a seguir tirando huevos, por lo que veo. Estos adoptos espontáneos son como el pequeño fracaso del creador, porque en realidad el macho es el que no hizo su tarea, pero bueno, yo siempre uso pesear más chiquitas para evitar esto. Al poner un pesear muy chiquito, el macho no puede escaparse, estar al lado de la hembra y terminan de sobarlo, pero bueno. Bueno, por un lado es una decepción porque tenía muchas ganas de ir a la hembra, pero bueno, por un lado es una decepción porque tenía muchas ganas de ir a la hembra. de que se diera ese desove, y por otro lado me paso a la parte educativa y digo, bueno, menos mal que pude estar ahí y ver cómo se producía el aborto espontáneo y poder mostrarlo, ¿sí? que son esas cosas de observación, porque en los betas tienen eso, la observación es maravillosa, uno tiene que estar ahí en el momento justo para ir aprendiendo el comportamiento y la forma de... la forma, todos los pasos que da el beta y cada movimiento y todo eso es un lenguaje corporal y bueno, uno lo va aprendiendo día a día. Bueno, es un nuevo video, ¿sí? No había visto imágenes del aborto espontáneo, ¿sí? Puede ocurrir solamente cuando la hembra está repletísima de huevos, que está muy preparada y el macho no llega a abrazarla o quizás la hembra viene muy preparada y no le da tiempo y le ponía que el macho, ¿me entendés? Apenas lo vea el macho, se excita y larga los huevos. Es algo normal, natural y bueno, tenemos que empezar a controlar eso para que no suceda. O sea, ahora lo voy a preparar 15 días, igual la voy a ir viendo, la voy a dejar sin comer, ¿por qué? Porque ya se comió los huevos, entonces va a tener mucha proteína encima, la voy a dejar dos o tres días a ver cómo sigue y cómo se ve el cuerpo a contraluz. Si aborta cierta cantidad de huevos, si se ve cargada de huevos, como el alimento que tuvo fue alto en proteínas, quizás la ponga a reproducir en una semana, ¿sí? Pero yo la dejaría 15 días igual, por las dudas vamos a hacer el seguimiento, así que eso quédense tranquilos. Bueno, nada, es uno más, una experiencia más compartida con ustedes, espero que les sirva. Ya saben, si les gusta el video le pueden dar like y si no se suscribió, se pueden suscribir. Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo al Desobe Mundial que estamos haciendo, que ya hay un montón de gente anotada y seguramente hoy voy a hacer un directo hablando sobre ese tema. Así que bueno, los espero a todos ahí y... Engánchense, esto del Desobe Mundial no es que queremos llenar el mundo de vetas, lo que quiero es que el mundo vetero, ¿sí? Se una para hacer un Desobe y nada, y ser un poco más, una parte más del hobby y compartir la experiencia de a ver si todos juntos hacemos un Desobe, a quién le funciona, a quién no, qué hizo uno mal, qué hizo uno bien, qué cosas se pueden aportar y qué cosas se pueden aprender nuevas, porque en este hobby se aprende todos los días, chicos, todos los días. Yo aprendo muchísimo de ustedes que es maravilloso, por eso me gusta compartir las experiencias. Así que bueno, espero que les guste el video y nada, gracias por estar ahí. Acuérdense, confíen en sus pesas, sean felices y nos vemos en el próximo video.